Buenos días, vamos a ver el lugar geométrico de Cónicas. Muy bien, vamos a empezar por la definición del lugar geométrico. Cuando decimos lugar geométrico, nos referimos al conjunto de puntos que cumplen cierta condición. Entonces vamos a ver un par de ejemplos en la recta real. Entonces pensemos en los puntos de la recta numérica, aquí está la recta numérica, que están a distancia 3 del 0. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser marcar el 0, aquí está el 0. Y distancia 3, entonces es 1, 2, 3. Entonces este punto está a distancia 3. ¿Hay algún otro? Sí, también es para este lado 1, 2, 3. También este punto. Entonces el lugar geométrico aquí sería, el lugar geométrico que cumple esto, serían estos dos puntos. O sea, el conjunto que contiene aquí en al menos 3 y al 3. Muy bien, otro ejemplo. De nuevo, estamos en la recta numérica y queremos los puntos que están a distancia menor que 2 del número 5. Entonces de nuevo, nuestro primer paso es ubicar al número 5. Aquí está el muy traviesillo. Muy bien, ahora que toca estar a distancia menor que 2. Entonces aquí estamos a distancia 1, aquí estamos a distancia 2. El 7 ya no alcanzaría a estar, pero de aquí a aquí sí. Ahora, para otro lado también podemos estar a distancia 2. Aquí estamos a distancia 1, aquí estamos a distancia 2. Entonces el 3 ya no alcanza, pero los que están después del 3 sí. Entonces este sería el conjunto de puntos que cumple la condición, o sea, el lugar geométrico. Y lo podemos ver como el intervalo que va del 3, o sea, que va del 3 al 7. Muy bien. Ok, ahora vamos a ver los lugares geométricos de las cónicas. Empezamos con la circunferencia y vamos a ver sus elementos. Entonces los elementos son un punto C que servirá como centro y una distancia R a la que llamaremos radio. Entonces aquí está centro y una distancia radio. Ok, el lugar geométrico de la circunferencia. Una circunferencia es el conjunto de puntos que equidistan, es decir, que están a una misma distancia del centro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, tenemos nuestro centro, escogimos una longitud, una distancia, en este caso es 2. Y lo que hacemos es marcar todos los puntos que están a esta distancia. Es como cuando hacíamos un círculo con un compás, ¿sí? Entonces lo que hacíamos era primero marcar un punto y luego apoyábamos la puntita del compás. Y teníamos del otro lado la tinta. Y lo que hacíamos era girar el compás y obteníamos un círculo. Aquí en la circunferencia tenemos su centro, es el que está moviendo, y su radio. Entonces la circunferencia está totalmente definida por su centro y su radio, ¿sí? Ahora vamos con la elipse. Entonces los elementos en la elipse son dos puntos fijos que se llaman dos focos. Entonces aquí tengo un punto, se llama foco uno y este foco dos. Y uno en longitud dos A. Entonces le llamamos dos A, pero también se pudo haber llamado perrito o Juanín o lo que sea. O distancia, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí están nuestros focos y fijamos una distancia llamada dos A. Y luego vamos a ver cuál es su lugar geométrico, o sea, cómo definimos a la elipse. Entonces una elipse es el conjunto de puntos tales que la soma de las distancias del punto a cada foco es fija. Entonces, a ver, aquí tenemos un punto en la elipse. Entonces aquí tengo la distancia a un foco y la distancia a otro foco, ¿sí? Entonces quiere decir que de uno más de dos es igual a dos A. Y eso tiene que ser para cada punto en la elipse, ¿ok? Entonces marco aquí otro punto y voy a poner esta distancia y esta distancia. Esta le llamo distancia 1, distancia 2 y aquí tengo que otra vez, distancia 1 más distancia 2 tiene que ser 2 A. Este, si fujo otro punto de nuevo, la suma de esta distancia más la suma de esta distancia me tiene que dar otra vez 2 A. Notemos aquí cómo al mover los focos cambia la elipse. Y vamos a fijarnos en el renglón rosa que está en la parte izquierda superior. Cuando yo muevo mi punto cambian las distancias de un foco a otro, pero la suma de ambas distancias siempre es la misma. La parábola. Entonces vamos con sus elementos. Un punto fijo llamado foco. Aquí está, punto fijo llamado foco. Y una recta llamada directriz. Aquí tengo a mi recta directriz. Muy bien. Y como lo definimos, una parábola es el conjunto de puntos que equidistan al punto y a la recta. Equidistan quiere decir que es en la misma distancia. Entonces en nuestro dibujo lo que tendríamos es que esta distancia de la recta al punto es la misma que esta. También aquí tenemos otro punto en la recta, perdón, otro punto en la parábola. Tenemos que esta distancia, vamos a llamarle P, tiene que ser la misma que esta. Si agarramos cualquier otro punto en la parábola lo que vamos a hacer es medir su distancia del foco al punto y la distancia del foco a la recta. Y estas dos distancias tienen que ser iguales. ¿Ok? Tenemos una parábola, esta línea rosa es la directriz y el foco. Entonces notemos que otra vez los elementos, la directriz y el foco son los que determinan cómo abre mi parábola, para qué lado y qué tanto. ¿Sí? Para dónde la quiero inclinar. Y ahora lo que nos queda es la hipérbola. Muy bien, entonces los elementos de la hipérbola son dos puntos fijos que serán llamados focos. Aquí tenemos un punto y el otro punto, foco 1 y foco 2. Y una longitud 2A. El lugar geométrico de la hipérbola es, una hipérbola es el conjunto de puntos tales que la diferencia, es decir, la resta, entre las distancias del punto a cada foco es fija. ¿Qué quiere decir eso? Muy bien, entonces aquí tenemos un punto en nuestra hipérbola y quiere decir que tengo esta distancia y esta distancia. Entonces si yo resto distancia 1 menos distancia 2, me tiene que dar 2A, la longitud que yo quería fija. Este, si me agarro otro punto en la hipérbola, aquí, entonces tengo una distancia 1 y una distancia 2. Y la resta, la distancia otra vez, la resta tiene que ser fija. Otra vez, aquí tengo un punto en la recta, una distancia, otra distancia. La diferencia tiene que ser fija. ¿Sí? Entonces si se fijan, siempre es el mismo número, 2A. Aquí, este, es importante ponerle el valor absoluto porque, pues puede que me dé el mismo valor, pero negativo o positivo, dependiendo si estoy de este lado o si estoy de este lado. ¿Ok? Entonces no solo es la resta, sino es lo que me salga de la resta, pero con signo positivo. Muy bien. Ok, aquí tengo un dibujito de una hipérbola, así se ve de lejos una hipérbola. Y aquí está de cerca. Notemos como la hipérbola está totalmente definida por sus focos. Notemos como al movernos dentro de la parábola, la longitud del segmento naranja y del segmento rosa varían. Sin embargo, su diferencia, o sea, su resta siempre es bien 2 o menos 2. Bueno, ya vimos los lugares geométricos de las cónicas y ahora nos queda preguntarnos, ¿tienen similitudes? Y bueno, vamos a fijarnos en dos cosas, en su forma y en la definición de acuerdo a sus elementos. ¿Sí? Entonces, si yo me fijo en su forma, pues a mí me parece que el círculo, la circunferencia y el elipse se parecen, ¿no? De hecho, si juntáramos estos dos puntos, si los dos focos coincidieran, pues lo que tendríamos sería una circunferencia. Y, a ver, ¿quién más se parece? La hipérbola y la parábola. A mí se me hace, ¿eh? A mí se me hace que esta parte de aquí podría como parecerse un poquito de esta de acá. Ahora vamos con la siguiente similitud. Definición de acuerdo a sus elementos. Entonces, en la primera voy a poner a la circunferencia. Y de acuerdo a sus elementos, ¿quién es el que se parece? Yo creo que quien se parece es la parábola. ¿Por qué? ¿Quiénes son los elementos aquí? Un centro y que los puntos equidisten. Bien, ok, ¿y aquí quiénes son mis elementos? Un punto y una recta. Y otra vez yo quiero que los puntos en la parábola sean los que equidisten al foco y a la recta, ¿sí? Entonces, aquí yo creo que se parecen porque tienen puntos equidistantes. Bueno, la pregunta ahora es, ¿los dos que quedaron, o sea, la elipse y la hipérbola se parecen? Entonces, yo creo que sí. Para empezar, ambos tienen dos puntos fijos a los que llamamos focos. Entonces, su elemento son dos focos. Y la otra cosa que se parece en su condición del lugar geométrico es que tenemos un número fijo. ¿Cuál es el número fijo? En ambos casos le llamamos 2a. Y lo que tenemos para la, para el elipse es que esta distancia más esta, distancia 1 más distancia 2 es fija. Tiene que dar 2a. Y aquí también tenemos que la distancia 1 menos la distancia 2 de 1 menos distancia 2 tiene que ser fija. Entonces, yo creo que sí se parecen. Estas son las similitudes que a mí me parece que tienen. Si ustedes encuentran alguna otra, pues no duden en comentarlo. Y es todo. Nos vemos, chicos. Pásenla bonito. Pásenla bonito.